Ya estamos acá, bueno, como decía Leslie, mi nombre es Nicolás Leal, yo soy el fundador de la empresa Lab Marketplace. Lo que hace Lab Marketplace principalmente es llevar y apoyar a marcas y a empresas latinoamericanas para poder vender en marketplaces globales, tales como Amazon, eBay, Walmart.com, Alibaba, Etsy, entre otros, y principalmente enfocados en mercados de Norteamérica, Europa, y actualmente también ya hace algunos meses nos estamos integrando a muchos marketplaces dentro de Latinoamérica, en Chile, en Perú, en Colombia y en México. Muy brevemente contarles un poco la historia de cómo parte Lab y por qué les estoy hablando yo de logística para e-commerce. El año 2013 yo estaba viviendo en Estados Unidos y fundé una empresa que se llama Lab Import, la que actualmente sigue distribuyendo productos en Estados Unidos, es una importadora y distribuidora en el mercado estadounidense, en el que nos dedicamos a importar productos latinoamericanos para poder hacerlos crecer en el retail, tanto supermercados como tiendas por departamento, tiendas de descuento, pequeños minimarkets, etcétera. Y a medida que esa empresa iba avanzando, empezamos a probar estas plataformas digitales como Amazon, eBay, y empezamos a entender cómo funcionaban para poder ayudar a las marcas latinas a crecer también en estas plataformas digitales. En esa época era menos conocido las ventas digitales, pero también era una bola de nieve que venía creciendo bastante rápido. Y el año 2017 yo me vuelvo a mi país, que es Chile, y fundo esta empresa que se llama Lab Marketplace para poder ayudar a marcas de distintos países de Latinoamérica a alcanzar mercados, no solamente el mercado estadounidense, sino que también mercado canadiense, mexicano y distintos países de Europa a través de canales digitales. ¿Y por qué canales digitales? Porque básicamente venía creciendo esto muy rápido y todavía sigue creciendo, y creemos que es una oportunidad tremenda para las marcas latinas poder ir a competir en distintos mercados para poder posicionar sus productos en distintas partes. Ahora, la logística, la logística en este camino, digamos, juega un rol fundamental, y la logística se va a ver básicamente enfocada en dos partes. Uno, la logística transfronteriza, la logística cross-border. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo mover los productos de un país a otro? Y también dentro del e-commerce hay que tener claro que existe el proceso, la logística de última milla, que es la logística fulfillment, o dependiendo del camino, que es cuando el producto se toma desde una bodega y se entrega al consumidor final, al consumidor que compró a través de alguna plataforma digital. Entonces, en este webinar vamos a estar básicamente diferenciando y explicando las implicancias de cada una de estas logísticas. Entonces, eso es un poco lo que les quiero contar. Básicamente, bueno, lo que hace el app, como yo les decía, hoy día trabajamos con más de 350 marcas, de Colombia, algunas de Perú, de Chile, de Ecuador y de México, y los estamos ayudando a través de tecnología para que puedan vender sus productos en distintos marketplaces. La semana pasada estuvo un compañero del app, básicamente contándoles un poco también todo este proceso. Acá solamente esta lámina, yo se las muestro para que entiendan que con nosotros trabajan empresas de alimentos, empresas de cosmética natural, empresas que hacen papelería, empresas de juegos de niños, de anteojos, empresas mineras que venden sulfato de cobre, básicamente todo lo que se pueda vender en un marketplace puede entrar a la plataforma del app para poder ser, posicionar los productos afuera. Ese es un poco el objetivo. Algunas tendencias que son importantes de entender y que también el compañero Daniel en el fondo del app que estuvo la semana pasada, pero que es importante reforzarlo, son cómo ha ido creciendo las tendencias del e-commerce global. Esto ha venido, el e-commerce en general ha crecido a tasas desde el año 2011 al 2020, creció a tasas más o menos de un promedio de un 25% anual. ¿Para qué hablar con la pandemia? ¿Cómo aumentó? Y se espera que aquí al 2025 el e-commerce al menos esté creciendo a tasas ya entre un 15 y un 10% porque ya tiene una masa mucho más importante. Pero es importante entender, por ejemplo, cómo ha ido creciendo en Estados Unidos el e-commerce y cuánto representa del total de las ventas del retail. O sea, las ventas del retail me refiero que toda la parte de venta minorista. Actualmente en los Estados Unidos ya aproximadamente casi el 18% de las ventas son a través de canales digitales. O sea, las ventas totales del retail, el 18% son a través de canales digitales, lo que es un número interesante. Y se espera que de aquí al 2025 una de cada cuatro compras en Estados Unidos sea a través de canales digitales. Pero si vamos un poquito más allá, vamos a y analizamos a China, China que es básicamente uno de los pioneros en el e-commerce, podemos ver que ya el año 2022 se espera que más de la mitad de las compras del retail sean a través de canales digitales. O sea, el 50.3% este año van a ser, o sea, una de cada dos compras en el retail están siendo a través de canales digitales. O sea, y nosotros y siempre Occidente de alguna forma ha ido copiando y ha ido siguiendo un poco la tendencia de China. Y China como pionero en esta línea, o sea, es importante mirar lo que está pasando y es importante para todas las empresas sumarse a los canales digitales, tanto dentro de Perú en este caso, o en canales internacionales, porque es una tendencia que no es el futuro, es algo que está pasando ahora y no solamente está pasando ahora, sino que viene pasando hace muchos años. Entonces es importante para no perder competitividad frente a nuestros potenciales adversarios, entre comillas, que son los competidores, digamos, para no perder espacio en la participación de mercado. Es importante, obviamente, empezar a sumarse a estos canales. Y esta lámina también la mostró Daniel la semana pasada, pero es importante reafirmarlo, que el e-commerce cross-border, ¿qué significa el e-commerce cross-border? Es el e-commerce transfronterizo. O sea, ustedes como empresas de Perú, que están vendiendo en otros países, tanto Estados Unidos o algunos países en Europa o dentro de Latinoamérica, pero cruzando fronteras para poder vender en estos canales, el e-commerce cross-border, el transfronterizo, es el que probablemente más va a crecer de que el año 2030. Se esperan tasas de crecimiento probables cercanas al 30%, en comparación con un crecimiento del retail, perdón, del e-commerce en general, que es más o menos un 10, un 12%. O sea, la tendencia va hacia estar vendiendo en canales internacionales digitales, digamos. Entonces, algunos conceptos claves que son importantes antes de poder seguir e ir directamente a la logística, que es lo que a nosotros nos convoca, hay que entender, para poder involucrarse un poquito más en este proceso, entender la diferencia entre un e-commerce y un marketplace, porque son conceptos que hay que tener claros para poder entender más adelante. También entender que hay canales digitales B2C, o sea, que son los consumidores finales los que compran, y canales B2B, que son empresas, las que están comprando a empresas en los mismos canales digitales. Y también el tercer punto, que tiene que ver ya directamente con la logística, y después voy a hacer el empalme para poder ir detallando un poco más, que uno, ustedes como empresas peruanas, pueden vender en plataformas digitales globales, tanto con inventarios en origen, o sea, en Perú, tener sus productos en sus bodegas en Perú, y poder estar vendiendo a distintos países, o bien estar depositando los productos en alguna bodega en el mercado de destino, y poder desde ahí hacer la distribución al consumidor final. También les voy a explicar esos dos conceptos, y es importante, porque pueden empezar a vender el día de mañana, si quieren, en alguna plataforma digital como Amazon, si la necesidad de tener que enviar un pallet, o alguna cantidad de producto importante hacia los mercados de destino, y se los voy a explicar cómo. La diferencia, básicamente, entre el e-commerce y el marketplace, el e-commerce es básicamente una página web que ustedes tienen con su marca, con su carrito de compra, y ustedes hacen la promoción para que la gente que quiera comprar entre, y pueda, obviamente, comprar directamente a ustedes. Y un marketplace como Amazon, como eBay, son básicamente supermercados virtuales en que cualquier vendedor puede enlistar sus productos y aprovechar el tráfico en esas plataformas. La diferencia, estos son canales complementarios, digamos, un e-commerce propio, existen plataformas como Shopify, Magento, WooCommerce, digamos, en que ustedes pueden crear su página web con sus productos específicamente, y poder empezar a vender. Y por otra parte, también, ustedes pueden entrar, crear una cuenta en Amazon, o en eBay, o en Walmart.com, y poder empezar a vender en estas plataformas al mismo tiempo. Son estrategias que pueden ir perfectamente en paralelo, y la diferencia radica principalmente en que en el e-commerce propio de su marca, ustedes tienen que hacer mucho marketing digital por fuera para poder generar tráfico hacia su página, y poder generar las ventas. Y la estrategia en el marketplace, en un Amazon, por ejemplo, es aprovechar el tráfico que ya tiene un Amazon, porque la gente entra a vitrinear, a mirar en Amazon, pero hay que utilizar herramientas de marketing digital para que su producto esté visible en estas plataformas, y así el tráfico que ya entra a esa plataforma vean sus productos y compren. Entonces, son estrategias que van bastante en paralelo. El segundo concepto interesante e importante de analizar es el que existen plataformas, el mismo Amazon tiene un canal B2C y un canal B2B. ¿Cuál es la diferencia? El canal B2C es básicamente una persona común y corriente que compra a través de la plataforma y compre su producto en cantidades relativamente baja, unitarias, o dos o tres unidades. Básicamente son volúmenes más pequeños, pero un consumidor, una persona, un cliente final, es una persona común y corriente que compra a través de la plataforma. Y el B2B, Amazon también lo tiene, que es el Amazon Business, o también Alibaba, si es que han entrado, es cuando ya son compras en cantidades mucho más grandes, un pallet, un contenedor, y que son básicamente empresas las que están comprando. Por ejemplo, puede ser un importador o un distribuidor que compra a través de estos canales para poder después ellos hacer la venta al consumidor final. Entonces, existen hoy en día plataformas B2C y B2B en el mercado para poder distribuir sus productos en las distintas plataformas. Y acá es importante también entender que estos tres conceptos son el concepto de e-commerce y marketplace, o el B2B y el B2C, y el inventario de origen o destino, son totalmente complementarios entre sí, se pueden trabajar al mismo tiempo. Y va a depender de las características también del producto que cada uno tiene. Por lo tanto, si quieren hacer preguntas respecto a esto, también lo pueden hacer. Y lo que yo les decía, que pueden ustedes perfectamente estar vendiendo en un Amazon, en un eBay o en un Walmart.com, desde Perú, hacia directamente el consumidor final. Hay tres caminos que son los que nosotros hemos venido trabajando con nuestros clientes, con las más de 350 marcas latinas que estamos apoyando en la venta afuera. Y básicamente tiene que ver con cómo estamos vendiendo los productos en las distintas plataformas. Y esto tiene que ver con, acá está la bodega del productor peruano, en este caso. Y acá, si ustedes ven, está el consumidor final, a la derecha. Entonces, si miramos el camino de más arriba, básicamente es enviar productos a una bodega en el mercado de destino. Nosotros usamos las bodegas de Amazon en casi todos los mercados porque Amazon permite que se haga el bodegaje de sus productos en las bodegas de Amazon. Por ejemplo, en Estados Unidos, ustedes envían un pallet en las bodegas de Amazon en Estados Unidos. Y desde Amazon, uno puede, Amazon usa su bodega para almacenar y para distribuir al consumidor final. No necesariamente si es que las ventas vienen solamente de Amazon. También pueden venir, nosotros tenemos una tecnología que centraliza, publicamos sus productos, por ejemplo, en distintos marketplaces de Estados Unidos como Etsy, Wish, Amazon, eBay. Y nosotros recibimos todas las compras de los distintos clientes, de los distintos marketplaces centralizados y le decimos a la bodega de Amazon que haga, automáticamente, que haga la distribución al consumidor final independiente si la compra vino de eBay o de Amazon o de Etsy o de cualquier plataforma. Amazon tiene esa ventaja de poder trabajar con los inventarios allá y distribuir hacia el consumidor final independiente si la compra vino de algún otro marketplace. Entonces, el canal de arriba lo que dice básicamente es que ustedes envían producto, un pallet hacia la bodega de Amazon en Estados Unidos, por ejemplo, pero lo envían vía aérea. Hoy día las tarifas aéreas están muy competitivas, FedEx, DHL y todas las plataformas logísticas saben que el e-commerce cross-border es lo que viene, es la tendencia, por lo tanto han bajado sus tarifas y con todos los problemas que ha tenido la logística también vía marítima, han estado bastante competitivos en los precios y la ventaja de enviar por avión es que el producto llega y podemos reponer inventario en un tiempo mucho más rápido. Entonces, básicamente el canal de arriba es que está la bodega del producto, ustedes publican sus productos en los distintos marketplaces, FedEx retira, envía por avión hasta la bodega de Amazon en el mercado de destino, ya sea México, Canadá, Estados Unidos o Europa y ellos, es Amazon el que hace la última milla hacia el cliente final. O sea, estamos hablando de una logística, acá está envuelta la logística cross-border de un país a otro y la logística de última milla hacia el consumidor final. Sí, voy respondiendo a las preguntas que voy viendo, hay muchos curiosos, nosotros tenemos una alianza muy 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 cercana con FedEx desde Latinoamérica hacia, sí, es que FedEx normalmente es un poco más caro, pero nosotros cerramos una alianza con FedEx Américas, digamos, con FedEx América del Sur, Centroamérica y América del Norte y tenemos unas tarifas en el fondo que son totalmente superiores a cualquier otra, a cualquier otro courier y básicamente los clientes nuestros tienen acceso a esas tarifas, así que lo podemos conversar también después. El segundo camino, digamos, que se puede hacer es también trabajando en las pruebas de un Amazon, digamos, en extranjero, pero hay productos que necesariamente van a tener que ir por barco porque la logística puede ser muy cara, sobre todo los productos que son, que tienen volúmenes más grandes y costos o precios más bajos, probablemente va a ser un poquito más ineficiente la logística, por lo tanto va a tener que ir por barco. Y el tercer canal, si ustedes miran la línea de abajo, básicamente lo que estamos haciendo hoy día con clientes que tienen, por ejemplo, muchísimos productos, muchísimos SKUs, que son el código, digamos, tenemos un cliente, por ejemplo, que vende lencería de mujer, que es una marca chilena, que tiene 3.500 productos, porque son muchas líneas de productos, pero tienen distintas tallas, distintos colores, y lo que estamos haciendo con ellos es usar sus bodegas en Chile, con todos sus productos, y publicar esos productos en los distintos marketplaces de Estados Unidos, México, Canadá, y a medida que empiezan a caer las ventas en los distintos marketplaces, nosotros con nuestra tecnología recibimos esas compras de los clientes finales de los distintos mercados en nuestra plataforma, les enviamos a través de nuestra plataforma la notificación de que están vendiendo, se emite una etiqueta de FedEx para que el cliente la imprima, la pegue en el producto unitario, y al día siguiente FedEx retira, por ejemplo, si en un día hubo 50 compras, FedEx en este caso retira esas 50 unidades desde la bodega en Chile, y las envía directamente al consumidor final, que puede estar en México, o en Alemania, o en distintos países del mundo. Entonces, son las tres formas de poder trabajar, tanto con inventario en origen, como con inventario en destino, y con inventario en destino el producto se puede enviar perfectamente por avión o por barco. Si es que queremos trabajar con inventario en origen, probablemente el envío por barco no tiene sentido, porque se demoraría probablemente un mes y medio en llegar al consumidor final. Pero por lo tanto, acá hay que hacer un análisis de los costos del producto, de qué tan eficiente es logísticamente, pero lo que nosotros recomendamos para poder partir vendiendo en estos mercados internacionales es probablemente hacer una carga masiva en muchos marketplaces con inventario en origen, poder entender cuáles son los productos que tienen mayor tracción, y una vez que ya entendemos, bueno, luego enviamos a las bodegas en el mercado de destino para poder obviamente vender desde allá. Pero son los tres caminos con los que estamos trabajando. Entonces, vayamos un poco de lleno ahora al tópico principal de este webinar que tiene que ver con la logística de e-commerce. Ya pudimos entender un poco cómo está funcionando el tema o cuáles son los caminos que podemos usar para poder vender desde Perú hacia el mundo en distintos canales, en distintos marketplaces, y ni siquiera enviando productos hacia los canales, hacia bodegas internacionales. Entonces, entendamos, vayamos desde lo básico. Me imagino que muchos de ustedes ya son exportadores, pero para los que no son exportadores, vayamos a algunos conceptos un poco más básicos. La logística cross-border también, lo que les decía, cross-border significa transfronterizo, que cruza fronteras de un país a otro. Pueden ser una logística tanto marítima como aérea. Es muy importante que un producto va a ser más eficiente cuando es de un volumen pequeño y de un costo más alto, de un precio más alto, porque así el costo de envío de un paquete de un metro cúbico es el mismo costo desde un punto a otro, pero mientras más plata, mientras más dinero podamos meter en ese metro cúbico, más eficiente va a ser obviamente la logística, por lo tanto es muy importante y podemos llegar a mejores precios y tener mejores márgenes. Entonces, es muy importante comprimir la mayor cantidad de producto en el menor volumen posible para que sea lo más eficiente. Entonces, ese es el primer punto que hay que entender. ¿Qué es lo que es la, el supply chain? Que también son, acá hay muchos, muchos términos que son en inglés, términos que son en inglés que hay que entender. El supply chain es básicamente la cadena de suministro. Cuando les hablan de supply chain, son todos los procesos involucrados desde la producción en sus plantas hasta el consumidor final. Todo lo que pasa entre medio es el, es la cadena de suministro. Por ejemplo, si queremos ir a vender a México, va, es lo que básicamente el producto, ustedes lo procesan, lo producen, digamos, en sus plataformas, la logística que implica hacia el, hacia el puerto o hacia el, el, el avión, digamos, luego la logística transfronteriza hacia, hacia la bodega final y luego cuando el producto se compra directamente al consumidor final. Todo lo que implica eso hay que entender muy claramente antes de empezar a vender cuáles son los costos y los márgenes asociados a cada uno de los puntos de esta logística para poder ver cuál es, es efectivamente el precio final que tengo que cobrar y cuánto es lo que me va a llegar a mí después de toda la cadena de, de precios. Eso es muy importante tenerlo claro. Hay algunos, eh, los incoterns. Ese es otro, otro término que, que es importante. Probablemente los más usados son los, eh, estos tres que yo les muestro, que son los, que es Xworks, eh, FOB, o FOB, y el CIF, ¿ya? La diferencia básicamente radica entre cuando un importador, por ejemplo, ustedes le venden a un importador en Canadá, digamos, y ustedes venden con un precio puesto en sus bodegas y él, y es el importador o el comprador, es el que se preocupa de recoger los productos en su bodega y todo lo que pase desde la bodega de ustedes hacia afuera es responsabilidad del comprador y ustedes tienen un precio export que ellos retiran en su bodega y ustedes se olvidan de la logística y de todo el proceso. Existe otra modalidad que es el precio FOB, que básicamente ustedes se preocupan de que el producto llegue hacia el barco, ¿ya? O hacia, eh, el, el, el punto de, desde donde se está yendo el, el, el producto, ustedes se preocupan de todo el costo y de todo el proceso interno dentro de Perú hasta que llegue al puerto y desde el puerto y desde el barco en adelante, digamos, es el comprador el que corre con los costos y con la responsabilidad del producto. Y está también el SIF, que, eh, es que el productor, en este caso ustedes, se preocupan tanto del envío hacia el puerto, tanto de los seguros y de los costos hacia el puerto de destino y desde el puerto de destino ya es el comprador el que se hace cargo del producto y de los, eh, costos y, 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 y de asegurar el producto. Básicamente, los incoterms son muchísimos, existe el exwork, el FSA, el FOB, el FAS, el CFR, básicamente son varios, pero como yo les decía, los tres más usados, eh, son, eh, los que anterior, lo, lo, los que les mostré anteriormente, pero hay un montón de, 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 de conceptos entre medios que son los que se usan también, que se los podemos explicar, eh, obviamente, en, en, si es que lo necesitan. Eh, y el tema de las aduanas es fundamental porque acá, cuando hablamos de logística y de e-commerce, eh, cross-border o transfronterizo, estamos obviamente, eh, regulados por las aduanas, eh, en los distintos, tanto en origen como en destino, por lo tanto, antes de empezar a pensar en, en vender en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Chile, en Colombia, en Europa, es importante tener claridad de cuáles son las regulaciones que rigen en cada uno de los países para que sus productos no tengan problema al entrar. Cuando se trabajan con ventas unitarias, en el, en el, en, pensando en un B2C, en un consumidor final, eh, probablemente la, cuando los productos no sobrepasan los ochocientos dólares o los envíos no sobrepasan más o menos los ochocientos dólares, es mucho más simple porque son cargas y envíos simplificados, entre comillas, que en aduana pasan mucho más rápido y mucho más simple, por lo tanto, es una buena opción si es que queremos vender con inventarios en origen y en distintos marketplaces, eh, cuando son productos alimenticios, eh, es un poquito más complejo porque hay que poner ciertas etiquetas en los productos que cumplan con la información nutricional de cada uno de los, eh, de los países hacia donde estamos apuntando, entonces, muy tener, es muy importante tener claro eso antes de empezar a publicar los productos en los distintos marketplaces y en los distintos mercados, tener claro que tenemos que ir con una etiqueta nutricional o con un sticker en el producto que cumpla con la regulación vigente, entonces, esta parte tampoco nos alcanza en, en, en una hora, digamos, de presentación, eh, poder, eh, eh, profundizar en cada una de las regulaciones de cada uno de los países, pero también, si tienen preguntas al respecto, lo podemos solucionar al final, o bien nos pueden escribir directamente a, al mail comercial arroba labmarketplace.com y les podemos solucionar todas las dudas. Eso un poco, en conceptos generales, lo que era la logística cross-border, que es lo que hay que tener claro para mover productos de un país a otro, algunos términos que son los incoterms, eh, tener claridad que nos podemos ir por avión o por barco a los distintos países, mientras menos, mientras más dinero podamos, eh, eh, introducir en el menor volumen posible, siempre va a ser más eficiente y, y más rentable para el negocio, eh, y por otra parte también tener claro que las regulaciones aduanales de los distintos países, eh, hay que tenerlas muy claras antes de empezar a pensar en vender en, en algún país, eh, en el extranjero. Eh, el segundo concepto respecto a la logística, eh, dentro de lo que es el e-commerce, es la logística de la última milla. Y la última milla, eh, también se van a encontrar con muchos términos en inglés, que normalmente acá se habla del fulfillment. El fulfillment es básicamente la preparación del producto en la bodega y el envío hacia el consumidor final. Eso, eh, es muy importante tenerlo claro porque en el, en el e-commerce es fundamental, tanto si es que ustedes están vendiendo en plataformas digitales, tanto marketplaces como e-commerce dentro de Perú o fuera de Perú, ¿ya? La última milla va a ser fundamental también para poder, eh, entregar un buen servicio y que al cliente le llegue los productos de una, de una forma rápida y segura, ¿ya? Y, y básicamente lo que es el, el, la logística última milla o el, o el, o el, o el proceso del fulfillment es desde que el cliente o, o ustedes como productores o como, eh, vendedores, digamos, reciben una orden, esa orden por algún sistema que yo les voy a explicar también cuáles son los sistemas tecnológicos que se usan, esa orden llega a la bodega donde están los productos, como les decía, la bodega puede estar tanto en Perú como en los mercados de destino, dependiendo un poco de la forma que ustedes prefieran trabajarlo, eh, llega a la orden, se hace el PIC, que se llama que se recoge, por ejemplo, se saca el producto del pallet, de la caja, se empaca, porque te están comprando de forma unitaria, se mete dentro de una caja, con la etiqueta, con la dirección, y se envía directamente al consumidor final. Eso es básicamente la logística última milla, lo que se llama también fulfillment, que probablemente el concepto lo van a ir escuchando, si es que empiezan a involucrarse un poquito más en este proceso, eh, por lo tanto, toda la parte de, eh, de fulfillment quiere, quiere decir desde que uno recibe la orden hasta que se envía el producto al consumidor final. Este proceso es muy importante empezar a entender y a aplicar tecnología, porque si es que el producto empieza a tener tracción alta en distintos países, es muy importante tener sistemas de recepción de órdenes, sistemas de impresión de etiquetas con la, para que ustedes puedan imprimir y pegar la etiqueta al producto, eh, o bien tercerizar ese, ese proceso, ustedes pueden enviar, eh, lo que yo les decía, enviar sus productos hacia otra bodega, que son con, son estos centros que son los tres PL, que, que significa third party logistics, en el fondo, que ustedes pueden enviar los productos a esto, y existen, eh, bodegas especializadas en el fulfillment, para que ustedes puedan, eh, enviar sus productos, desligarse de esa parte, y que los productos sean enviados directamente al consumidor final, desde esas bodegas. Es muy importante este, este concepto, que es la segunda parte. Acá, hay un ejemplo, eh, cómo hemos venido trabajando nosotros, por ejemplo, con la industria del vino, ya, trabajamos con, con empresas de, 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 del vino, y acá, eh, eh, este Wine Fulfillment, o, o Wine Direct, eh, básicamente son plataformas que almacenan los productos, eh, para que una vez que los productos, la, los productos sean comprados en las distintos marketplaces, o en los distintos, eh, en las distintas plataformas, eh, les llegan a, en el fondo vienen, eh, ustedes publican los productos en, en un Amazon México, por ejemplo. Eh, publican los productos en los distintos marketplaces, y a medida que empiezan a caer las compras, estos partners tecnológicos, que no solamente tienen tecnología de recepción de órdenes, sino que además tienen almacen, almacenamiento de productos, ellos tienen los productos en sus bodegas, y una vez que empiezan a recibir las órdenes, los empacan, y los envían directamente a los consumidores finales. Ese es un, un ejemplo, y, 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 y lo que yo les he venido diciendo también, el ejemplo de Amazon es fundamental, eh, puede ser un, un, un paréntesis, porque Katherine me pregunta, ¿cómo se puede buscar la, la, la legislación aduanera de cada país según el sector? Existe un montón de fuentes de información, eh, nosotros dentro del app también tenemos un área específica, eh, en que, en que nos podemos ayudar dependiendo las, de las características del producto, y las regulaciones, y la, y los requerimientos que tienen. Así que, eh, Katherine, si, si te parece, nos puedes escribir también directamente, y te podemos ayudar, o bien, pueden ir directamente a, 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 a preguntar, eh, a agentes de aduana, que también tienen toda la información, y deben ser quienes también lo manejan de mejor forma. Y, y cuando tú me preguntas, ¿cuál es el rango de tiempo que manejas para la entrega de productos con inventarios en origen? Eh, eso va a depender. Normalmente estamos trabajando en que sean periodos de no más de cinco días, ¿ya? Y eso es una de las grandes ventajas de todo el proyecto que estamos, eh, trabajando con, eh, FedEx, porque FedEx tiene un, un modelo que se llama IPD, que es un modelo específico, cuando ustedes están, eh, publicando distintos marketplaces, y en distintas plataformas, y en distintos mercados, la idea es que FedEx haga un pick-up, un, eh, si es que estamos trabajando con inventarios en origen, y que caigan, ojalá, más de cincuenta compras en un día, entonces caen desde Amazon, de eBay, desde México, desde Estados Unidos, distintas compras, eh, se emiten las etiquetas automáticamente, ustedes la pegan, y al día siguiente, de las cincuenta compras que llegaron el día anterior, FedEx recoge las cincuenta órdenes, las lleva directamente al consumidor final, y, y de puerta a puerta, una vez que se hace el, que se recoge el producto, se estima que se están demorando aproximadamente cuatro días en, en entregarlo al consumidor final. Entonces, más el día del, del, de recoger el producto, estamos hablando más o menos de entre cinco días, y en el peor de los casos, tal vez una semana. Así que, es una muy buena alternativa para poder vender, eh, siempre y cuando se tengan claras las regulaciones, y, y todo el proceso, obviamente, para poder vender. Ahora, volviendo al, 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 al tema del, del, de la logística de última milla, o la logística de fulfillment, acá, eh, el ejemplo de Amazon es el mejor, eh, probablemente para poder ejemplificar de mejor forma, el Amazon trabaja con el FBA, que es el FBA, y el FBM. ¿Qué quiere decir esto? El FBA significa Fulfillment by Amazon, es decir, que Amazon hace el bodegaje, y, y una vez que empiezan a caer las compras de los distintos marketplaces, Amazon recibe eso, eh, saca el producto, le pega una etiqueta y lo envía al consumidor final. Y el FBM significa Fulfillment by Merchant, o sea, Fulfillment hecho por el vendedor. Y eso quiere decir que ustedes empiezan a recibir las compras, pero los productos están en sus bodegas, y el producto cuando está en sus bodegas, ustedes imprimen la etiqueta, lo pegan, y se preocupan de que estén conectados con un FedEx, por ejemplo, para enviar el producto al consumidor final. Alberto Bolívar me hace otra pregunta, y, y, y está buena esta dinámica de poder ir, eh, haciendo un poquito más, eh, interactiva, digamos, la presentación. ¿Cuál es el costo del ejemplo puerta a puerta de FedEx? Buena pregunta. Cuando nosotros tenemos tarifas, para que tengan una idea, de aproximadamente 3.45 dólares por kilo. Eh, lo cual es una tarifa bastante, eh, adecuada, digamos, cuando estamos enviando los productos directamente hacia la bodega de Amazon. Por ejemplo, desde Perú, hacia una bodega de Amazon en Estados Unidos, si es que quieren mandar un pallet, más o menos, ese va a ser el costo. Ahora, si es que queremos enviar el producto directamente hacia el consumidor final, ahí vamos a tener que, eh, sumar desde sus bodegas, más a una bodega de desconsolidación, si es que enviamos a Estados Unidos, por ejemplo, hacia Memphis, es más o menos entre 3.45 dólares y 4 dólares por kilo, pero después habría que sumar aproximadamente 6 dólares por kilo hacia el consumidor final. O sea, estamos hablando más menos de entre 10 y 12 dólares, más o menos, por kilo, el que podrían estar trabajando desde sus bodegas hacia el consumidor final, pensando en, en este modelo con inventario en origen. Ahora, son tarifas muy referenciales porque obviamente va a depender del volumen también del producto y no solamente del peso. Probablemente, eh, aquellos productos que son de un volumen muy grande y de, y de peso pequeño, existe un, un, un costo que se llama el, la tarifa de, de peso volumétrico, que tiene que ver más por el volumen del producto y no por el peso propiamente tal. Por eso es importante hacer el, el análisis caso a caso, pero más o menos las tarifas son, eh, esas lo que, y, y, y de alguna forma todos los, los couriers transfronterizos se están adaptando de alguna forma, están apostando a este modelo probablemente con márgenes más bajos hasta generar un volumen importante y después obviamente empezar a generar utilidades. Pero eso es un poco el modelo que estamos trabajando actualmente con, eh, FedEx. Entonces, de nuevo, volviendo un poco a, a esto, el, el, el FBA y el FBM básicamente tiene que ver con quién hace el bodegaje y quién hace la, la preparación del producto hasta, antes de ser enviado al consumidor final. Amazon lo tiene por su cuenta y también existe la opción de poder vender con el Fulfillment by Merchant. Bien. Eh, ¿cómo funciona el proceso del FBA, del Fulfillment de Amazon? Lo que, lo que hace básicamente, eh, es que ellos te explican, tú nos tienes que enviar el producto hacia las bodegas de Amazon. Eso, lo que yo les decía inicialmente, para poder trabajar con inventarios en destino, supongamos que ustedes, como marcas peruanas, quieren vender en Amazon Canadá. Y no solamente en Amazon Canadá, sino que en distintos marketplaces en Canadá. Entonces, se prepara un pallet, dependiendo de la, de la estimación de demanda que uno va a tener, se prepara este pallet, se codifica, Amazon te dice, pégale al pallet, eh, la etiqueta para yo poder reconocer el producto. Eso ustedes lo pueden hacer a través de la plataforma de Lab, en caso de que quisieran trabajar con Lab. Nosotros tenemos todo eso incorporado vía tecnología. Entonces, se emite, se crea el envío y uno le dice a Amazon, Amazon, yo voy a enviar un pallet de mi, de mis productos. Eh, cada uno de, supongamos que van cuatro productos distintos, eh, se envía la descripción y se pega esa etiqueta y se envía a las bodegas de Amazon. En el caso de clientes nuestros que están en Perú, en México, en Colombia, en, en Chile, básicamente lo hacemos con FedEx, FedEx retira y en dos días o tres días el producto está directamente en las bodegas de Amazon. Entonces, ¿qué es lo que hace Amazon? Amazon hace el bodegaje de los productos una vez que los reconoce, quedan obviamente disponibles en los distintos marketplaces cuando, cuando el producto ya llegó y una vez que el producto ya está disponible, eh, básicamente los clientes vienen a la compra, que es el tercer punto, el tercer mono que está ahí, la tercera figura, eh, básicamente lo que dice es los, los clientes empiezan a comprar tanto en Amazon o en eBay o en Etsy o los distintos marketplaces donde están publicados. Esas compras, después en el, en, en la figura cuatro, dice Amazon lo recibe directamente, por lo tanto Amazon prepara, empaca y envía hacia el consumidor final. Eso es el fulfillment de Amazon, como les, como les dije anteriormente y, y lo repito porque es importante, el fulfillment de Amazon nosotros los, los usamos para nuestros clientes, les decimos a nuestros clientes que lo usen, porque el fulfillment de Amazon está abierto a enviar productos hacia consumidores finales que compraron no solamente a través de Amazon, sino que también que compraron en distintos marketplaces, pero eso es lo que hace básicamente la tecnología del app, que, eh, eh, agrupa las distintas compras de los distintos marketplaces y le envía una, una señal o una orden a la bodega de Amazon para que empaque el producto y lo envíe al consumidor final, independiente de nuevo, de donde vino la, la compra. Y está también la opción del fulfillment by merchant, como yo les decía, que ustedes lo pueden trabajar directamente, eh, desde sus bodegas en origen, o también enviarlo a bodegas que se dedican a, a este proceso 3PL, que es un, eh, third party logistics, que básicamente es el mismo concepto que usa Amazon, pero ustedes, si por ejemplo quieren vender en Estados Unidos, existen distintos proveedores también de esta tecnología que, que es bodegaje, eh, para poder enviarlo directamente al consumidor final. Existe Fulfillment Bridge, eh, Fulfillment.com, existe Flowship, eh, Shipbox, eh, eh, y otras, eh, entre otras plataformas también, si es que les interesara, por ejemplo, vender, eh, bajo esta modalidad en Estados Unidos, eh, pero bajo nuestra experiencia, lo, lo recomendable sería usar el Fulfillment de Amazon, eh, no más, al menos por, por nuestra parte, o directamente trabajar como Fulfillment by Merchant, pero haciendo ustedes mismos el Fulfillment en sus bodegas, y recibiendo las compras de, 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 de los distintos marketplaces, y conectado obviamente al, a este, a esta empresa logística cross-border como FedEx, o como la que ustedes quieran, eh, usar. La diferencia, eh, entre, eh, si es que quieren vender en Amazon. Amazon, para que tengan una idea en, tanto en Estados Unidos, como, o al menos de, en nuestros clientes, por lo menos explica el 70% de las compras, eh, o de las ventas de nuestros clientes, eh, eh, y, y el 30% restante se divide entre las ventas de sus propios e-commerce, entre eBay, entre Walmart.com, entre Etsy, los distintos marketplaces. Amazon, eh, y por eso siempre les he dado el ejemplo de Amazon constantemente, porque, eh, probablemente es el que mueve, eh, es la, es el market, es que mayor volumen mueve, y por lo tanto es, es el ejemplo que nosotros hemos venido dando. Entonces, un poco, algunas diferencias, para que entiendan, eh, cómo funciona el, el, el Fulfillment de Amazon, y el Fulfillment, si lo hacen ustedes mismos, eh, cuando trabajan con el Fulfillment de Amazon, eh, tienen la, elegir, 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 son elegibles para hacer, eh, un seller prime. ¿Qué quiere decir un seller prime? Que existen clientes que pagan una suscripción prime, ¿y qué significa eso? Que los productos les pueden llegar en menos de 24 horas y a costo cero de envío. Por lo tanto, si ustedes tienen los productos en las pobeas de Amazon, tienen la ventaja de que el cliente final probablemente no va a pagar por el costo del envío, y eso es una buena, una muy buena, eh, eh, razón para poder traccionar, obviamente, y para poder comprar. Esto genera que va, que tengan mejores tasas de conversión, porque Amazon funciona muy bien en, en términos del, del tema de, de Fulfillment, y, eh, el, el Buybox Advantages. ¿Qué, qué significa el Buybox? Que ustedes, básicamente, si existen productos similares, cuando alguien escribe, eh, la búsqueda de un producto similar al de ustedes, ustedes van a tener el Buybox y la primera opción para poder comprar. Eh, ¿cuál es la, la, la ventaja de poder trabajar con, con, con los Fulfillment, con, con ustedes haciendo el, el, todo el Fulfillment, el proceso de bodegaje y el envío, que van a tener mejores márgenes, porque el, el, el Fulfillment de Amazon es más caro. Eh, por lo, ustedes van a tener el control directo del inventario, no van a correr riesgos teniendo que enviar un inventario, por ejemplo, a Estados Unidos, que si es que, eh, tres de los cuatro productos que ustedes enviaron, rotaron y tienen mucha atracción de ventas, pero el cuarto no rota, corren el riesgo de poder, eh, de que el inventario quede obsoleto, y que tengan que perder ese producto, porque traerlo de vuelta hacia Perú, va a ser muy difícil, por lo tanto, ustedes tienen mayor control de inventario, si es que lo trabajan con inventario de origen, menores riesgos, y por supuesto, eh, los menores Amazon fees, lo, 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 los costos de Amazon, obviamente, se, se, se transforman, o se, eh, se, significa que ustedes van a tener mejores márgenes. Entonces, hay que hacer un análisis, hay que hacer este como trade off, en el fondo, entre decir, ok, ¿qué es lo que más me conviene? Prefiero tercerizar todo eso, lo hago con Amazon, o lo hago yo para poder mejorar mis márgenes, si es que tienen la capacidad instalada en su, eh, bodega. Alberto Bolívar también me dice, ah, eso ya lo, ya lo contestamos, perdón. Eh, eso es un poco la diferencia entre los dos, y, y qué es lo que, eh, un concepto que también es importante, eh, tener en cuenta. Heidi me hace una pregunta, ahora me dice una consulta. Shipbob solo recibe pedidos de marketplaces que se indican, o puede ser cualquier otro. Eh, puede ser cualquier otro. Eh, y, y Shipbob solamente es un ejemplo de, de, que existe, existen muchos centros de fulfillment. Eh, ese es un ejemplo de Estados Unidos particularmente. Eh, no me acuerdo en qué estado está, creo que está en Florida. Eh, para que ustedes puedan depositar sus productos allá, eh, y también puedan cotizar en el fondo una, una, una fórmula de poder trabajar. Eh, pero no solamente funciona con los marketplaces que, que yo les mostré ahí, solamente los puse como referencia. Funciona básicamente con todos, eh, con todas las, ahí tendrían que entrar directamente y entender cuáles son los marketplaces que tienen integrados específicamente Shipbob. Eh, bueno, la lógica que hemos venido conversando anteriormente, eh, la, la multicanalidad en comparación con la omnicanalidad. ¿Qué quiere decir eso? O sea, la multicanalidad a ustedes como productores es básicamente poder vender en distintos canales, en el canal retail, en su e-commerce propio, en algún marketplace u otro. Eh, pero de manera desintegrada. Acá, lo, lo que hemos ido mostrando, o un poco también lo que hace la tecnología del app, que, que nosotros venimos desarrollando hace varios años, es trabajar el concepto de omnicanalidad. ¿Y qué quiere decir la omnicanalidad? Es vender en distintos canales, pero totalmente integrado, totalmente sincronizado. Por ejemplo, poder enviar desde un solo inventario y tener conectado a un solo inventario las ventas de su e-commerce propio, las ventas de los distintos marketplaces y las ventas del canal retail. Entregado, eh, armado y, y todo integrado en un solo sistema para poder tener, por ejemplo, si compran en un día, ustedes venden 10 unidades en su e-commerce propio, para que esas 10 unidades se vean descontadas en Amazon, en eBay, en Walmart, y también en los, en los, eh, lo que, en, si ustedes están vendiendo canales físicos, en fondo, para que ese inventario quede sincronizado. Nosotros lo tenemos hecho eso para poder, obviamente, eh, tener totalmente todo integrado y no tener distintos inventarios para distintos canales, lo que al final genera, eh, pérdida de ventas, ineficiencia en los procesos y, y además, desventaja en costos. Así que es muy importante, eh, el concepto de la omnicanalidad, y, y es un poco lo que les quería explicar también cómo, eh, es lo que hemos, eh, desarrollado nosotros, que es este concepto de omnicanalidad, y no solamente el concepto de omnicanalidad para que ustedes puedan vender en distintos canales integradamente en Perú, sino que también eventualmente pudiesen vender integradamente en canales y en, eh, en distintos canales y en distintos mercados de forma integrada. ¿Y qué es lo que hace básicamente la plataforma? Es que, eh, ustedes, eh, lo que hace la plataforma de la app, y un poco la ventaja también que tiene, es que, eh, los clientes crean sus productos en nuestra plataforma, y automáticamente quedan publicados en los marketplaces que, eh, pretenden, eh, estar, y en los mercados que ustedes ya tengan analizado. Por ejemplo, si ya tienen toda la parte regulatoria clara para Estados Unidos, y ustedes deciden, que dicen, voy a vender con mi, mi carrito de compras, mi e-commerce propio, que quiero que lo vean en Estados Unidos, entonces, además quiero vender en Amazon, y quiero vender en eBay. Entonces, ustedes crean sus productos en la app, y automáticamente ustedes pintan, eh, su e-commerce, pintan su, eh, Amazon, su cuenta de Amazon y su cuenta de eBay, y automáticamente los productos quedan integrados y publicados en estos marketplaces para que queden visibles hacia consumidores en Estados Unidos, que es el ejemplo. Eh, tenemos el, esto genera una centralización de ventas, lo que ya les he comentado, o sea, si, si, si reciben diez compras de su e-commerce en un día, diez de Amazon, diez de eBay, nosotros recibimos todas esas compras de forma centralizada, y nos conectamos a su inventario, tanto si es que lo tienen con Amazon, o si lo tienen en Perú, y desde ahí, eh, se, eh, emiten las etiquetas automáticas de la logística, y se hace el pick-up, o, 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 o se recoge los productos en sus bodegas, o en las de Amazon, y se envían directamente al consumidor final. Está todo integrado, y además tienen, obviamente, les voy a mostrar también, algunos paneles de visualización, para que vean cómo van sus ventas en, en los distintos marketplaces, en los distintos mercados, y, y qué es lo que nos diferencia un poco, y qué es lo que, eh, es importante como, como la única plataforma de e-commerce cross-border, es que tenemos integradas a estos partners tecnológicos, a estos partners de logística cross-border, tenemos integrados también a, a todo este proceso de automatización y de omnicanalidad, a los centros de fulfillment como Amazon, y tenemos integrado también a este concepto de omnicanalidad, las pasarelas de pago. Las pasarelas de pago son muy importantes, porque ustedes pueden estar, como, nosotros tenemos un partner que se llama Payoneer. Payoneer es como una especie de PayPal, y ¿qué es lo que hace Payoneer? Básicamente, eh, Payoneer está, eh, eh, se dedica a, a, a emitir hacia ustedes, en el fondo, tener para, para nuestros clientes una cuenta corriente virtual, para que los distintos marketplaces puedan depositarle su plata en esas cuentas corrientes virtual, en los mercados de destino, y traerlas a sus cuentas corrientes, a sus, de, a sus países de origen, por una comisión de entre un uno y un uno punto cinco por ciento, y ustedes pueden recibir en Perú, sus dineros sin la necesidad de tener que armar, o crear una empresa afuera, o tener que tener una cuenta corriente afuera, y así los marketplaces de los distintos países, les transfieren a Payoneer, y Payoneer se los trae, eh, a su cuenta corriente virtual. Todo eso está integrado. Lab no es un, una empresa logística cross-border, Lab no es un centro de fulfillment, Lab no es un marketplace, Lab no es una pasarela de pago, pero básicamente integramos todo para que los, eh, clientes, eh, peruanos y de distintas partes de Latinoamérica puedan vender en distintos canales, eh, al mismo tiempo. Así es un poco como se ve la plataforma. Por dentro, ustedes entran, se crean la cuenta, pueden conectarse a los marketplaces que quieran, Mercado Libre también está integrado, eh, antes de quedar publicados los productos, ustedes tienen un panel de previsualización de cómo se verían sus productos en, en cada uno de los marketplaces, tienen este panel para poder ir viendo cómo van sus compras, sus ventas, en comparación con el mes anterior, con la semana anterior, con el año anterior, cuáles son los productos que más, eh, eh, básicamente, eh, están vendiendo, y también podemos georreferenciar las órdenes. ¿Dónde están los clientes? En el fondo acá, este es un ejemplo de un cliente que, que, que está vendiendo en Estados Unidos, y, y puede ver que hay una concentración importante de compradores en Nueva York, otra en Florida, otra en California, en Chicago, y así, si es que quieren ir también al canal físico, tienen una idea de dónde está teniendo mejor recepción su, su producto. También las campañas de marketing son otros indicadores. Entonces, básicamente, acá un poco repetir qué es lo que, la, la diferencia, qué es lo que también está integrado en la plataforma, eh, es cómo podemos trabajar con inventarios en, en origen. Por ejemplo, acá, el productor de, de Latinoamérica, en este caso, eh, o de Perú, eh, crea el producto en la plataforma Lab, se publican automáticamente en el paso dos, digamos, en, en, en los distintos marketplaces. El paso tres es cuando ya empezamos a recibir las compras de los distintos marketplaces, nos llegan a, a nosotros de forma centralizada, eh, se emiten las etiquetas de FedEx, eh, el productor, obviamente, eh, pega las etiquetas, FedEx recoge el producto y lo envía directamente al consumidor final. Eso es un poco lo que ya les había explicado. Y si es que queremos trabajar también con inventarios en destino, el proceso es parecido, pero el productor, la TAM, en este caso de Perú, crea los productos en la, se publican automáticamente en los distintos marketplaces, recibimos las compras de, de forma centralizada, pero ahí, antes, en el paso tres, digamos, ya se enviaron los productos hacia las bodegas de Amazon en cualquiera de los mercados, y una vez que recibimos las compras, desde la bodega de Amazon se hacen envíos al consumidor final, habiendo trabajado con los inventarios en las bodegas de, de Amazon. Para ir terminando, eh, básicamente lo que, lo que queremos nosotros, eh, es que todo este proceso, eh, si bien parece complejo, eh, estamos desarrollando una plataforma para que sea totalmente autoservicio, y que sea totalmente accesible también para todos los clientes, en el fondo, bueno, por una tarifa de setenta o ochenta dólares al mes, en el fondo ustedes puedan tener acceso a poder, eh, crear de forma autónoma todo este, eh, sus productos y publicarlos en los distintos marketplaces, sincronizarlo hacia, a, a, con, con FedEx o la empresa de logística cross-border que tengan, para poder obviamente empezar a, a vender de forma autónoma, y, eh, y así democratizar las exportaciones. Eso es lo que nuestra, es nuestra idea, poder, eh, trabajar con pequeñas, medianas y grandes empresas de distintas partes de Latinoamérica, y para que puedan acceder a vender sus productos afuera. No es un proceso fácil, pero, pero es un proceso que si es que, eh, se entregan todas las herramientas a los clientes para que puedan hacerlo de forma autónoma, eh, sabemos que vamos a poder, eh, pasar, no solamente tener trescientas cincuenta empresas vendiendo, sino que ojalá cien mil empresas del Perú, cien mil empresas de Chile, cien mil empresas de, de distintas partes del mundo, para que puedan vender, obviamente, en estas, eh, plataformas. Eh, la solución acá no solamente es tecnológica, sino que también viene un proceso de educación importante, eh, que hay que tener claro para poder, eh, trabajar acá esto, cómo usar las herramientas tecnológicas, cómo sincronizar, eh, es muy importante poder ir, eh, entregando educación por medio de estos webinars, por ejemplo, eh, y esto no es solamente un trabajo micro, eh, que, sino que también es un trabajo macro entre naciones. El trabajo micro, eh, un poco lo que estamos haciendo ahora con PromPerú, eh, alianzas público-privadas para poder entregar información y para poder educar de alguna forma a cada una de las empresas que, que quieran vender, ya que, eh, incluir a gremios, a universidades también, y el trabajo macro es, eh, más fundamental desde el punto de vista de las regulaciones de aduanas, también para que todas las empresas que tengan, eh, que, 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 si queremos mover productos de Perú a México, que las regulaciones sean amigables, que sean automatizadas, y así poder entrar sin problemas a los distintos, eh, mercados. Eso es un poco lo que, eh, les tenía preparado, espero que puedan, eh, hayan podido, eh, entender todo, eh, tratamos de resumir en cuarenta y cinco minutos, eh, 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 lo máximo posible. Acá hoy estoy viendo algunas preguntas, eh, ¿dónde se pueden ver los planes que tienen? O, o es un solo pago? Eh, los planes nos pueden, nos pueden escribir a comercial arroba la market.com, eh, yo les voy a escribir luego el, el contacto. Arturo me dice, ¿cómo es el tratamiento de los impuestos? ¿Debo pagar impuestos a la renta o algún, alguno de Estados Unidos? Es una buena pregunta, el tema de los impuestos tiene que ver, eh, ustedes emiten una factura de exportación, básicamente, entonces, eh, lo, lo, ahí, dependiendo de las características regulatorias de Perú, eh, cómo viene el tratamiento de cada una de las exportaciones, eso es una, se emita una factura, y lo que vendan, por ejemplo, en Estados Unidos, eso es un poco más simple porque ustedes no tienen una empresa, no necesitan tener una empresa creada en Estados Unidos, y todos los impuestos, si su producto cuesta cincuenta dólares, pero les compran desde Maryland, desde Nueva York, desde Florida, el consumidor final va a tener un impuesto probablemente que va a pagar cincuenta y un dólar, en otra parte van a pagar cincuenta y dos dólares por el mismo producto, pero esos impuestos que paga el consumidor final, no los reciben ustedes, sino que los, eh, en este caso Amazon, los retiene, y, y una vez al año Amazon paga esos impuestos básicamente al IRS, que es como el, la, la institución de impuestos en Estados Unidos, y ustedes se ven básicamente, se desentienden de esa parte, y es Amazon el que se encarga. ¿Qué recomiendan para que una empresa efectúe cross-border e-commerce desde origen? Es decir, que puedan vender desde un producto hasta varios desde origen. Lo que yo recomiendo, eh, es que la primera etapa siempre se haga con inventario en origen, ¿ya? Eh, independiente que sea, puede ser un poco más ineficiente, que puede que no sea negocio, pero es un testeo de poder entender si es que el producto tiene o no tiene tracción en los mercados de afuera, sin correr ningún riesgo de estar enviando inventario a destino. Entonces, muy importante poder, como una primera etapa, y si es que tienen, por ejemplo, treinta productos distintos, publicar los treinta productos, no moverlos hacia, con inventario en destino, sino que empezar a ver cuáles productos tienen un poco más de tracción, y cuando ya los productos que empiezan a rotar de mejor forma, ya ustedes pueden decir, ok, mando, me atrevo a mandar un pallet de este producto que ya sé que rota en los marketplaces, y lo envío con inventario a destino, porque ahí va a ser obviamente mucho más rápido la entrega al consumidor final, y van a mejorar los márgenes de ustedes también. Pero, pero sí o sí, al menos, eh, obviamente va a depender del caso a caso, pero la recomendación sería partir con inventarios en, en origen. Estoy atento a, a cualquier pregunta que, que vayan teniendo. Sí, Felipe Sumaeta me hace una pregunta. Dice, ¿cómo integrar tiendas virtuales propias al sistema del app? Es una buena pregunta, el, el, dependiendo de en qué plataforma tienes montada tu, tu, tu tienda virtual. Eh, nosotros tenemos integración con WooCommerce, con Vitex, eh, con Shopify, y con Magento. No sé si es que la tienes tú montada en alguno de esos cuatro. En el caso que no lo tengas montado, igual se puede analizar para ver si es que se puede hacer una integración simple, eh, de su propia tienda virtual a la plataforma nuestra. Pero esas son las cuatro, eh, que tenemos hoy día, eh, montadas en nuestra plataforma. Y si es WooCommerce. Perfecto. Sí, ahí no, no habría, no habría mayores problemas. Voy a responder a Judith, que pregunta, ¿esta plataforma es para todo tipo de productos? Efectivamente, como lo conversamos, eh, inicialmente, nosotros trabajamos con empresas de alimentos, de cosméticos, de, eh, la industria textil, eh, empresas de juegos para niños, anteojos, todo lo que se pueda vender en un marketplace, eh, básicamente puede funcionar, eh, acá. Muchas gracias, William, por tus palabras. Eh, Ligia Cotrina me dice, ¿se puede tener inventarios en varios puntos? Lima, Santiago de Chile, y escojan el envío desde la que más esté cerca. Exactamente, se puede tener, eh, es un poquito más desintegrado, pero tenemos, por ejemplo, eh, clientes que trabajan con inventarios en Canadá, con inventarios en Perú, con inventarios, con distintos inventarios para poder tener una, una respuesta más rápida también a los clientes de los distintos países. Y, 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 y ahí lo que hacemos es, integramos, elegimos, por ejemplo, los marketplaces de Estados Unidos, lo conectamos al inventario de Estados Unidos, o, 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 o tenemos inventario en Estados Unidos y conectamos las ventas de México, Canadá y Estados Unidos a ese inventario, se puede hacer básicamente todos los, los caminos. Eh, Judith me pregunta, ¿hortalizas? Normalmente los productos frescos, eh, no los estamos trabajando, es la única, eh, y, y, y los productos refrigerados también que tienen vida útil muy corta, es un poquito más riesgoso, eh, por lo tanto, por el momento no lo estamos trabajando, al menos nosotros. Y servicios, es una buena pregunta también, eh, hemos hecho pruebas con marketplaces de servicios, pero, eh, estamos todavía en una etapa de testeo, la verdad, por el momento solamente trabajamos con productos, al menos nosotros. Bueno, primero, muchas gracias por la, por la invitación, espero, espero que haya sido clarificador en cierto punto y haya podido resolver las, las dudas que tenían. Y, nada, eh, un poco la invitación es, independiente si es con la, o con quien lo hagan, la invitación es a sumarse y a poder interiorizarse un poquito más en, en, en la venta de los canales digitales, porque, porque es una tendencia que llegó para quedarse y hace harto rato. Entonces, eh, es importante ir entendiendo un poco los conceptos y, y poder ir probando, al menos, con un mercado libre, por ejemplo, dentro del mismo Perú, o, o ya pensar, eh, un poco más en grande y en, y en expandir, eh, las fronteras. Así que, nada, eso. Muchas gracias por la invitación y espero que, que haya sido de ayuda. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.